A inicios de junio la Corte Suprema de Estados Unidos favoreció con un fallo a Chevron. La decisión judicial establece que Ecuador tiene que cancelar a la petrolera 96 millones de dólares tras cerrar el arbitraje internacional iniciado en 2011. Conocida la sentencia, Chevron dio un plazo de 20 días para la realización del pago. El mismo vence este 20 de julio. No obstante, los afectados por la contaminación dejada por la petrolera que trabajó en la Amazonía Ecuatoriana bajo el nombre de Texaco consideran que esos recursos deben pasar de manera directa sus manos. Estas cuentas, en vez de ser clasificadas, en vez de ser beneficiadas a las nacionalidades y a la reparación de los daños ambientales, tienen que ir a la arca de la unión de afectados. Humberto Piaguaje es el coordinador de la unión que cobija a los más de 30 mil perjudicados. Este representante considera absurdo que la petrolera ponga hasta plazos, mientras se niega a pagar por concepto de indemnización más de 9 mil millones de dólares. Nosotros estamos dispuestos y estamos igual buscando estrategias de cómo buscar la manera de planificación de pronto de llegar a acuerdos de estos pagos. Por este motivo enviaron una carta al Ejecutivo para presentar su propuesta, lo que se suma a una providencia de 2013, donde la Corte de Sucumbidos dispone la retención de estos recursos, la cual ya fue notificada al gobierno. En todo este juicio lo único que tenemos es la verdad, es la razón, frente al dinero que tiene Chevron. Moncayo considera que la mayor preocupación de la petrolera es que los afectados obtengan recursos para continuar con su lucha legal. Si tuviéramos el dinero realmente, en este momento Chevron estuviera de rodillas ya. Ese es el temor que ellos tienen. Eso es lo que ellos en este momento tratan de presionar tanto al Estado, le ponen una fecha al Estado para que pague. De todas formas, ellos aseguran que ni este abono, en caso de obtenerlo, detendrá su búsqueda de justicia, la cual por ejemplo trabaja en un proceso de embargo en Canadá.